bueno la mona de europeo y su vino corriendo no jota pero hay en el pasto hoy es jueves 11 de febrero de 2021 alimentando a la mona de siloé jj y kevin viene la suya para allá para el pasto y él se las para el pasto kevin allá allá más de la subita ya ahí 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 hoy es jueves 11 de febrero de 2021 guata bota alimentando a la vaca lo mismo que kevin en una tarde muy soledad acá en la ciudad de cali vamos estamos con la vaca tiró para allá tiene la otra vaca de esas cosas está ya la vaca que está allá lo quiso el trabajador está volando en la pista trabajador de es que sólo tenemos y y y y y y y y y